Música Contentos con los compañeros maestros, verdad, que andamos por aquí también en el estadio educando también a nuestros muchachos, porque esto es parte de la educación, la educación debe ser integral y el deporte pues no es la excepción, verdad, andamos divirtiéndonos y educando a nuestros niños con varios compañeros de las instituciones de acá de Choloma. ¿Le gusta apoyar mucho el deporte? ¿Hemos visto las diferentes categorías que representa aquí en Choloma? No, la verdad que sí, la verdad que aquí atrás de las cámaras de ustedes pues veo varios niños que esta es la única alegría que tienen, verdad, entonces echamos mano de lo que más les puede divertir y de alguna manera aprovecharlo como una herramienta de formación, porque eso es lo importante, no solo venir a gritar, a sacar el estrés, verdad, jugando, sino que enseñarles a los niños a poder manejar la inteligencia emocional, a poder enseñarles a respetar a la autoridad, aunque no nos guste, porque eso nos pasa incluso a nosotros también, a los adultos, verdad, hay cosas que no nos gustan de las leyes, pero hay que obedecerlas porque es nuestro deber obedecer las autoridades, es un mandato legislativo y sobre todo un mandato del señor obedecer a nuestras autoridades. Sí, vemos un partido muy bonito de los niños, ¿contra quién están jugando? Ah, hay dos escuelas, el Centro de Enseñanza Millennium, verdad, y la Escuela Venezuela, República de Venezuela, una escuela muy importante también acá del municipio, en la parte de atrás jugando. ¿Qué etapa del campeonato? Ya vamos ahorita a octavos, ambas escuelas pasaron, es un partido amistoso donde estamos estrechando lazos de amistad y divertirnos un poco. ¡Gracias!